Ok bandera, con la güera, la güera Donna, compre este de Star Wars, Dark Maul, en su, en su Speeder, entonces este se lo compre, vamos a ponerlo por acá, para allá, y llevamos esta, esta, esta bolsa, vamos a meterla por acá, y ahorita, compramos varias cosas, y estamos peinando la zona bandera, mona terrorífica, si aquí está mona terrorífica, por acá varias cosas, que aquí al final del video, hacemos un lote, y lo vamos a ver, Por eso, que trance, hijo, ay, cabrón, a ver, ¿Qué onda mi estimado? Ya lo vendió, ya son todas mías, doña, al señor nada más le dejé que escogiera cinco, no sé cuántas se llevó ya, de ahí en más, agarré todas, son para patineta, de la marca Primitivo, Aquí tenemos, aquí tenemos, playeritas, para la venta, y playerotas, miren, chequense, Primitivo, Skate World, o si, como no, Acabo de comprar todo este lote bandera, chequenselo, Yo tengo 67, con tapis, no me dientes, pinche ideas, y yo traigo, de esta edad estoy más despierto, que cuando era morro, Eso es todo, señor, los madrazos, los sentí como que unos, no, pero qué crees, no traigo carro, traigo una van, o sea, van a caber bien ahí, Ok, buen lotecito, me llevo, eh, Sí, buen lotecito, Ah, pues ya me diste regalo, ya, Como te di media, como cuarenta piezas, ¿Qué onda, Fonda? ¿Qué onda, Fonda? Primito, Ay, qué lindo, tenías que venir, cabrón, maldito, ¿qué onda, güey? Maldita la hora que te conocí, Allá te encontraron, allá en el rincón, allá por el pinche story, güey, te hubiera andado buscando, no te encuentro, güey, ahí en el pinche story, güey, Pues es mío, Ay, yo te entro ahí, güey, Yo paso por esa renta, güey, No, yo esta semana, voy a recorrer a mi mugrero, Madre mía, ya está jugando ahí, 90 dólares pa' nada, güey, Madre coge todo, güey, no creo que mañana, güey, Ok, oye, primo, ¿Qué quieres, güey? ¿Ya no traes las zapatillas de la otra vez? ¿Las zapatillas? ¿Puedes cortar la rúz, güey, o no? Polis, 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 Mira, primito, ¿Sí me aguanta esta silla? Sí, ¿qué tal? Un pulo tan grande, güey. hasta ahí wey hasta ahí vamos a entrar a una unas preguntas que te mandan a hacer las puedes contestar por favor ya que hago cabrón esta es la temática las vas a contestar como tú quieras no va a haber restricciones nada más no seas tan grosero pues vete a la iglesia cabrón no 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 bueno bueno ahí te va a tres dólares tú estás bien puñetado por qué ok ahí te va escucha esto este se llama Joel es mi amigo Joel y es de Delaware y ahí te va lo que te pregunta cómo le haces para aguantar a su látigo que nos dé un consejo cómo le haces para aguantar a tu látigo tienes que ser mandilón cabrón no te queda otra porque si no eres mandilón cómo vas a agarrar la nalga cabrón y otra cosa se dedica Mcfly te pregunta que aparte del Swarmid a qué te dedicas entre semana pues la mayoría de todo casi nomás a rascarme los huevos mano porque no no ha sido mucho yo soy mayor de edad tengo 65 años pues ya que puedo hacer pero si también trabajo ok ya dólar o sea dice literalmente que rascarse los huevos ¿cuál ha sido la pieza más valiosa que ha vendido y en cuánto la vendió y en cuánto la compró el fabuloso de Guadalajara te pregunta que qué cosa tan fabulosa te ha salido de la más cara la más cara que te haya salido la cosa más más fabulosa pues mira hasta aquí hemos vendido cajas de muertos yo he vendido cajas de muertos lo más fabuloso que he vendido pues la caja de muertos ok Fak Martínez Fak Martínez te pregunta que cómo llegaste a Estados Unidos y cómo te decidiste hacer chacharero pues como toda la indiada cabrón cómo llegamos todos pa'cá el africano ¿cuál es la venda? córreme 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 ya vete ya córreme gracias aunque no te compre me corres estás entrando cabrón otro día otro día te abrocho órale sale pero mira es mi energía que estás vendiendo porque estoy aquí no da nada ajá estrellita dónde estás estrellita de la vida el anillo esta entrevista me está saliendo que le voy a comprar estas estas salchichas militares para a lo mejor Mac Gambler haga un machaca que le gusta lo militar a ver aquí esta pasa la prueba vamos a ponerla por aquí y entrevista entrevista al primo con las preguntas y respuestas del primo luego posteriormente se la hacemos a la güera dona a la güera dona también está bien también está bien es la segunda y aquí dónde está la tercera dónde está la tercera y la cuarta no me engañes primo 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 primito me dijiste que eran cuatro sí eric son cuatro de esta donde está la otra una dos tres una tres tres te la puedo dejar en veinte pero es barato güey faltó mi pregunta güey faltó mi pregunta se me olvidó que la chingada ver dale güey ¿eres pariente del Popeye? allá está el que es pariente del Popeye ¿cómo se llama el Charles? el Charles cámara bandera al primo ya le hicimos las entrevistas que le tenemos que hacer y simplemente yo voy a la guerra cuatro sacos militares bandera cuatro sacos militares le agarré al primito este y vamos a checar qué onda no bandera qué más cae por ahí qué más tenemos qué más necesitamos que hacer business y aquí tengo unas playeras compradas aquí tenemos cajas bandera para andar chichareando tenemos cajas por ejemplo aquí se presenta este ajedrez pero la bronca es que no son muchas piezas son muchas piezas y puede estar ya puede estar amoladón sin una curiosidad sí tenemos por aquí un reloj como de de boomerang de boomerang vamos a ver qué hay aquí ya hablé con el güero para que no haya problema al grabar videos bandera ay es que no quiero que me salgan pues ya estoy como autorizado pero de todos menos a su hija la morra y de todos menos no la voy a sacar mucho bandera para que no haya problemas no porque luego se molestan y va a estar peor este salchichón que tenemos que es bandera century pues es como para una almohada y yo lo quiero ya la quiero sacar esto entonces esta va así la vamos a dejar por la paz y aquí la bandera ya está agarrando cosas voy a azotar por ahí por ahí ya está una caja de chocolates qué es esto bandera qué es esto oh el jueguito vamos a ver si viene completo qué sabienta ya le abrí bandera y si vienen sus coquincitos tenemos unos tres cuatro miren este globo está bonito literalmente bonito qué cuesta este globo 15 bolas si es de cobre si les vale la pena vamos a acercarnos a ver si nos deja más barato unos 10 bolas no bandera tenemos al rambo nintendo ¿cuánto sale este amigo? ahí vamos a preguntarle a carlos carlos oye carlos 10 bolas 10 bolas se falta una pan a ver si se alcanza a ver bandera me piden 10 bolas rápido checo el mercado libre esta es la forma de 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 checar no sé si se ve el reflejo no sé y vale 150 pesos qué quiere decir bandera que es más barato a veces las cosas en méxico o así que las valoran caras por ejemplo esta carroza de rambo y lo que le compré es este globo globo terráqueo globo con brújula está despegado de abajo le faltan los leoncitos y todo un leoncito híjole no lo había checado pero bueno ya lo compré no por no checar bien este aquí está el buen barabara 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 remate chip 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 qué onda barabara todo bien todo bien pero mira es único ahí te va mira lo compré sin está despegado de abajo de las patas o sea que hay para todo crees que el cobre se pueda soldar o se puede pegar corta y píntalo bueno es una idea ándale pero qué crees los panteritas o leoncitos era lo chido me gustaban si te fijas y tú me dices que lo moche y le mocha la idea no déjalo así mejor así mero ya nomás agarrar el mismo color y píntalo las patas de las banderas así es eso sí aquí tenemos una cornetita chip 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 puro gigante puro 2xl mire sí y qué cree que hasta usted me ve el tamaño hasta me quedan grandes estos a mí sí están grandes sí le digo me ve el tamaño y se me queda viendo y mejor no opina nada señor mejor se queda calladito calladito se ve más bonito sí más bonito y el mascaradito mejor sí verdad porque no lo ven sí la cara que hay no 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 encontré ninguna xl bueno mira aquí hay una l a ver si le sirve esta l 3 dólares 3 dólares 1 dólar 3 dólares remate remate y los más 50 centavos dale vara vara nos vemos igualmente gracias qué le gusta qué le gusta perrito ya 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 bueno bandera aquí vienen más de más de 300 playeras primitivo de skate y la verdad yo no pensé que estuvieran tan pesadas bandera hasta aquí le voy a dejar posteriormente les voy a decir cómo quedaron los lotes para vender acuérdense que el chip está cambiado y lo que queremos es como dice el primero el primo dinero 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 ok bandera chéquense ya estamos aquí ya lo que compramos ya estamos aquí en nuestra bodega en nuestra storage entonces este dice pues yo le digo mi bodeguita storage como sea chéquense las playeras hay diferentes marcas estas las vamos a enviar a los que los quieran miren por ejemplo esta es talla XL XL tenemos todas las tallas tenemos ES ES dicen primitivo skateboard 3XL aquí hay 3XL aquí tenemos este XL ese siente más pesado dice XL más modelos quieren ver un modelo por ejemplo tenemos 3XL talla más grande XL XS o sea chiquita vienen unas sin bolsas bandera miren dice primitivo skateboard o sea son 2XL esta está padre vean nomás que chulada de maíz prieto chequen primitivo skateboard entonces este XL vamos a ver más modelos bandera más modelos para que los vayan checando hay modelos repetidos aquí se nos viene un trapito un trapito chequense otro modelo estilo estilo de un monesco hay un monesco como este otro color 2XL 2X 2X bandera 2X o sea que están impresas impresas estas van a salir baratonas podrán decir aquí hay una suelta chequenselo que hay una suelta chequense dice primitivo skateboard esta está delgadita como para que no para que no pese nada primitivo chequen la marca primitivo si primitivo más primitivo aquí viene una medio floripondiosa igual primitivo una como la que agarré pero 3XL otro color rojo 5XL bandera hay tallas grandes hay tallas grandes o sea viene tallas tallas más tallas más tallas aquí tenemos diferentes esta es igual otra XXL 2XL perdón y así agarramos a ver aquí hay una suelta para que chequen miren con su patinetita como su cigarrito la verdad que va a ser barato esta bandera ahí les va la oferta chequen esta King Royal Botanics esta supuesta esta no puede entrar al lote así porque yo es pura de primitivo estas de primitivo las vamos XL miren chequense amor y paz y una hierba por ahí las vamos a dar puestas a su casa ya con envío a 60 pesos bandera a 60 pesos la playera primitivo para que ustedes las vendan estas dicen primitivo guerras de las galaxias y aquí dicen Star Wars en la etiqueta ya chequee eso entonces este ahí están las playeronas que están desfundando estaba parecía que trae un muerto pero agarré más o menos como como más de 300 playeras dime como en que caja las hacemos las vamos a fraccionar pero eso hasta el rato les voy a ir diciendo esta es sección de playeras aclarando bandera quiero aclarar porque al rato ay no es que no lo que estoy checando es que pues alguien le imprimió como la del monito que dice primitivo pero por ejemplo este es Marvel de Marvel ahí dice Marvel Marvel comics que cuyo cual esta es talla 38 no es ni llega XL y este yo me la voy a quedar entonces vean por ejemplo ahí les va le estoy pasando es XL hay tallas grandes bandera salió hasta una talla megaporno 5XL aquí hay una L hay una L entonces están como impresas por eso las vamos a dar baratas el precio ya incluye ya incluye envío bandera yo les voy a brincar a Tijuana y el precio es de cuenta que las vas a recibir a tu cantón en tu cantón estas playerucas a 60 barros miren estoy haciendo las bolsas para importarlas bandera chequense por ejemplo esta está esta me gustó bandera trae una calaca trae una calaca aquí igual dice su primitivo es que como que los gabachillos hicieron su equipo su equipo y de pero miren esta me gusta me gusta a ver que talla es bandera que talla es que talla es a ver a ver a ver a ver vamos a engarruñarla es talla es talla M híjole pero lo voy a quedar a ver entonces miren XL igual primitivo talla XXL 3XL o sea que viene siendo ya talla porno bandera talla pormito entonces este pues siguen saliendo las playeras miren aquí hay otra skate entonces 60 varos bandera 60 varos para que ustedes vendan hagan lo que sea y le ganen ahí una feriecilla entonces esto esto quería aclarar sale vamos a seguir haciendo las bolsas bandera unas botas del 10 o'nil las vamos a limpiar también unas botas de motociclista más chacharaje para los gumaros sacos militares bandera aquí hay 4 4 bandera la verdad hay unos que salen muy rotos muy fuertes se ensució pero estos están excelentes militares originales bandera porque ahí andan corriendo unos pero son bien piratas más piratas que el pirata morgan o no sé qué onda pero estos si son originales bandera con suerte y nos dejaron un dolarito acá no nos dejaron nada pues son 4 4 que se van a la venta este luego compré un globo terráqueo excelente bandera pero no me di cuenta y los estaba ya un poco despegado de los de los panteritas que estaban acá abajo y pues ni modo es de cobre sale un poco dañado bandera pero pues así está bien así nomás quedó chicos chico 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 Gracias.